Recientemente Minecraft ha publicado las novedades que seguirá próximamente en sus futuras actualizaciones. Si no lo sabes te lo resumo, ahora le harán más caso a la comunidad. Lo segundo es de que la votación de los mobs va a desaparecer, esa falleció completamente. Y lo tercero es de que vamos a recibir más actualizaciones constantemente. Eso ha dejado una nube de curiosidad sobre cómo van a manejar próximamente la llegada de los próximos mobs. Y también cómo van a manejar las futuras actualizaciones. Seguiremos teniendo actualizaciones grandes o estas se van a dividir y se van a volver en pequeñas actualizaciones. Y la verdad es que les puedo decir ahora mismo que no va a suceder nada de eso. En este video vamos a leer un mensaje muy importante que ha dejado un desarrollador de Minecraft. Que nos confirma o al menos nos disipa esas dudas sobre lo que va a suceder con las actualizaciones de Minecraft. Así que procedamos a ver el siguiente post. El mensaje del señor Prol8413 dice lo siguiente. Le pregunté a Mojang cómo afectaría estos lanzamientos de juego a las actualizaciones a gran escala. Esta fue la respuesta que recibí de un portador de Minecraft. La respuesta dice así. ¿Con qué frecuencia se lanzarán nuevas funciones ahora que no estarán todas vinculadas a una única actualización anual? A lo que se refiere es la gran actualización temática que tenemos en Minecraft y que siempre se representa con un número. Por ejemplo 1-21, 1-22, bueno esta tal vez no sale pero van entendiendo el punto ¿no? Es esa gran actualización que siempre trae un montón de contenido. El plan para lanzar nuevas actualizaciones de juego de forma regular. Dicho esto, queremos ser flexibles con las actualizaciones de juego, con muchas oportunidades para que la comunidad opine. Puede haber un intervalo más largo entre dos actualizaciones, mientras que a veces se lanzan varios en una rápida sucesión o en un pequeño plazo de tiempo. ¿Qué tan grandes serán esas actualizaciones de juego? Puede que algunas actualizaciones de juego sean más bien pequeños, pero aún tenemos grandes planes para el futuro de Minecraft. El juego no dejará de evolucionar en el futuro cercano y el equipo también trabajará en actualizaciones más grandes que se lanzarán con menos frecuencia que los lanzamientos de juego estándar. Y ya que hemos leído esta respuesta, simplemente podemos determinar que las grandes actualizaciones van a seguir existiendo. Pero como obviamente son grandes actualizaciones, no se van a ver muy constantemente, a comparación de las pequeñas actualizaciones que va a haber a lo largo del año. Podemos determinar que estas grandes actualizaciones probablemente tomen un mayor tiempo de desarrollo que una actualización anual, o es a la conclusión que han llegado en los comentarios de este post. Lo que podemos determinar con este gran mensaje es de que ahora hay dos tipos de actualizaciones de Minecraft, las actualizaciones pequeñas y las actualizaciones grandes, por así decirlo. Las actualizaciones grandes seguramente serán las que vayan a ir anunciando en el nuevo evento del Minecraft, que como bien saben, ahora se va a celebrar dos veces al año. Aquí podríamos catalogar las actualizaciones anuales que hemos obtenido, 1.16, 1.17, 1.18, 1.15, bueno esas la verdad es que llegaron un poco tardadas. Pero ya van entendiendo el punto, aquí van a ir esas actualizaciones importantes, que como les dije, las recibíamos anualmente. En los comentarios de este post especulaba que probablemente esas grandes actualizaciones van a tener un mayor tiempo de desarrollo. A lo que se refiere es de que no van a salir probablemente anualmente, sino que probablemente puede llevar hasta dos años de desarrollo una futura gran actualización de Minecraft. Ahora, hablando de las pequeñas actualizaciones, esas pequeñas actualizaciones no tienen por qué estar ligadas con la temática que se está haciendo con la gran actualización. Sino que podrían ser actualizaciones que por fin solucionen bugs, que solucionen el rendimiento del juego, que agreguen algunas características que se estaban viendo en la preview y en la beta. Y esa clase de características, pequeñas actualizaciones que trabajen algunas cosas que han dejado inconclusas los desarrolladores de Minecraft. Por ejemplo, el gran cambio que van a tener próximamente los aldeanos, ya saben que los tradeos no van a ser igual. Y tal vez dentro de estas dos categorías de actualizaciones, podamos agregar una categoría extra que vendría estando entre esos niveles. Entre la gran actualización y entre la pequeña actualización. Digamos que una actualización estándar, por así decirlo. Esta actualización se va a diferenciar en que va a agregar ese futuro contenido que vaya a agregar la gran actualización de Minecraft. Más o menos como el ejemplo que nos dio Minecraft en su momento, el ejemplo de las patitas blindadas. Que ya saben que fue una pequeña actualización que llegó antes de que llegara totalmente la 1.21. Una actualización que agregó parte de la 1.21, pero no agregó todo lo que podías encontrar en la 1.21. Agregando a esto, les puedo dejar un gran comentario que publicó un usuario en el canal. El usuario se llama ZombieLizard9383. Él nos dice lo siguiente. Supongo que los drops serán como lo hicieron con el armadillo, los lobos y las armaduras. Ya saben que eso llegó como juego experimental antes de poder probarlo completamente en la 1.21. El resto de cambios técnicos que vendría siendo como un drop mediano y el siguiente drop será obviamente lo del saco. El saco ahora mismo se encuentra en desarrollo en las betas de la 1.21, pero es probable que lo veamos en la 1.21.30 o en la 1.21.40. Es ahí en donde estoy muy seguro de que va a salir finalmente el saco en una versión oficial. Y una vez más, muchos arreglos y accesibilidad de configuraciones. Un drop pequeño. No solo podrán agregar cosas nuevas que sean mínimas en cada actualización, sino que también arreglarán muchos bugs, ya que no estarán agregando cosas tan complejas a Minecraft, como en la 1.15, que solo añadió a las abejas, las fogatas, pero también fue la actualización que tuvo más arreglos de bugs. Y aparte nunca dijeron nada de que las actualizaciones normales ya no vayan a existir. Literalmente las actualizaciones pequeñas sirven para arreglar problemas, dejar todo listo en términos técnicos con unas cuantas adiciones menores, para que la siguiente actualización masiva esté bien organizada, en vez de añadir cosas que no tienen mucha relación con una gran actualización. En conclusión, las actualizaciones quedarían así. Las grandes actualizaciones serán las que mostrarán el gran contenido y que podremos ir probando y desarrollando en las Previews, Betas y Snapshot. Las pequeñas actualizaciones seguro serán usadas para introducir algún contenido novedoso. Este contenido no tiene por qué estar relacionado con la gran actualización, sino que puede ser una cosa totalmente distinta. Puede resolver bugs o incluso ajustar algunas características o agregar algunas cosillas que se han estado viendo en las Previews o en las Betas. Y las actualizaciones normales, o podríamos considerarlas también como pequeñas, serán las que permitan probar ese contenido nuevo en desarrollo en una versión oficial con algún juego experimental. De nuevo, como sucedió con la actualización de Patitas Blindadas. O es más o menos lo que ha especulado la comunidad y lo que ha dado a entender Minecraft con el mensaje. Y si te preguntas qué es lo que va a suceder con la votación de los mobs, pues bueno, creo que es algo de lo que ya no te tienes que preocupar. Cuando el evento en octubre probablemente se celebra, nos vayan a dar más información de lo que van a hacer con los mobs, de cómo se van a desarrollar estas pequeñas y grandes actualizaciones. Y más que nada nos van a mostrar el contenido que tienen preparado para la futura actualización temática de Minecraft. Que como les dije, puede que lo vayan a seguir haciendo anualmente o que simplemente lo vayan a hacer cada dos años, que es un tiempo de desarrollo mucho más grande, pero probablemente traigan un mejor contenido y no venga tan bug como las actualizaciones oficiales. Así que es momento que me dejes en la caja de comentarios qué es lo que opinas acerca de las nuevas actualizaciones de Minecraft. ¿Te gusta la nueva temática de grandes y pequeñas actualizaciones que va a llegar próximamente? Recuerda que ahora vamos a poder disfrutar de actualizaciones más regulares que traigan un pequeño contenido que es mediantemente relevante, pero no tan relevante como una gran actualización. Esto sería todo de mi parte. Recuerda que si quieres un poco de plática conmigo tienes todas mis redes sociales en la descripción. Yo de esta manera me despido. Mi nombre es Loboxi y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!